... ...mira, espojemos a Manta porque entendemos que es una ciudad... ...referencia para el planeta en muchas cosas... ...en principio, o en primer lugar, tendría que marcarnos a todos... ...el camino que va a seguir una ciudad pesquera... ...y después, porque el modelo de ciudad que está planteando... ...este alcalde actual a nivel de ciudad sostenible... ...es tremendamente interesante y un modelo... ...que pueden copiar perfectamente otras ciudades. Uno de ellos es la limpieza costera submarina que se realiza... ...pero también nosotros estamos buscando modelos de gobernanza... ...un poco más sostenibles... ...y esto, ejemplo claro de esto, es el alcalde de Manta... ...que ha puesto de su parte para hacer algunos cambios en la sociedad... ...y vinimos aquí especialmente a que no sé qué está haciendo... ...qué cambios está haciendo... ...y a que nos explique más o menos cuáles son sus proyectos. Mira, el alcalde es un fuera de serie... ...nos ha dado una entrevista extraordinaria... ...es de esas entrevistas que cuando lo estás haciendo... ...te alegra porque va a ser muy útil... ...pero sobre todo me alegra porque hemos encontrado un líder joven... ...con propuestas muy realistas y también muy ambiciosas... ...que en unos años nos va a dar muchas alegrías.